Don Roberto, de esta noticia que nos habla, España busca en extremis, en Argelia evitar el colapso energético, en un mes. Dice que José Manuel Álvarez viaja este jueves, o viajó los jueves a Argelia, de urgencia, acompañado de Naturgir y Enagás. El ministro de Exteriores busca renovar el gasolucto de Magreb para que pasa por tarifa y que suministra cerca del 26% del gas que se consume en España. El problema es que el acuerdo en vigor vence el 31 de octubre y se está lejos del pacto ante la grave crisis diplomática que existe entre Marruecos y Argelia. Y la no amplificación de este gasolucto puede provocar un colapso energético en nuestro país. Don Roberto, usted lo adelantó hace ya dos semanas, que podíamos tener un colapso energético y podíamos quedarnos a oscuras y que hubiera corte de energías constantes porque la situación de España desde el punto de vista energético, la política errática de este gobierno nos lleva al desastre. Vamos a ver, el problema fundamental aquí es que lo que está auténtica chusma, porque se han comportado como una organización auténticamente criminal y que, mira, voy a dar una cifra para que la gente entienda, porque esto me pones el balón para chutar a gol. Vamos a ver, miren ustedes, este fin de semana, este fin de semana, el precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista supera los 210 euros por megavatio hora. Bien, hace 11 meses, en el mes de noviembre del año pasado, esta chusma socialcomunista, guerra civilista y traidores a España decidieron volar, dinamitar toda la reserva energética estratégica de producción de electricidad, que eran las centrales de carbón porque las había construido Franco. Bien, para que ustedes se den cuenta de lo que eso significa y para que Casado se entere que no se ha enterado, porque, claro, la propuesta que hace Casado para el recibo de la luz, haciendo que todos los impuestos, toda la mitad del recibo lo pague Hacienda, pues verdaderamente es parecido a lo de los burros estos que no trabajan, que decía este tío antes. Bien, miren ustedes, si las centrales eléctricas de carbón estuvieran funcionando, producirían electricidad ahora mismo de inmediato a 45 euros por megavatio hora. Cinco veces menos, cinco veces menos que lo que nos está costando, pero no la pueden producir porque les han volado. Y ahora, bueno, yo les pregunto a la oposición y además ahora mismo que están en una especie de convención para aplaudir las memeces que se le ocurren a Casado, que no sabe, no tiene ni un programa económico, ni un programa político para salvar España, coño, pues digan ustedes, denuncien ustedes como acaban de hacer las eléctricas de una santa vez ante la Comisión Europea, que estos tíos han dejado a España a los pies de los caballos por una acción auténticamente criminal y piden ustedes la cabeza. Y además hagan ustedes, y me estoy refiriendo a los partidos políticos, lo mismo que han hecho hoy las eléctricas. Las eléctricas se han cogido y no se han andado con chiquitas, no se han andado, no han cogido y han denunciado a los tribunales españoles, por razones que antes usted ponía muy bien en otro tema. Han ido directamente a la Comisión Europea y han denunciado al Gobierno de España por el decretazo que ha hecho, que es absolutamente disparatado de recortarles los beneficios porque hay tiro porque me toca. Un tema absolutamente comunista de Podemos. Pues oigan ustedes, hagan eso, pero ¿y a qué están esperando? ¿A qué estás esperando, Casado, con tantos aplausos? ¿Por qué no cuentas a tu gente? ¿Y por qué no vas a Bruselas? Y lo que digo para Casado vale para Vox, ¿eh? Ojo. Y les dicen, miren ustedes, nos podemos quedar. No sé qué es lo que ocurrirá con la negociación con Argelia, porque suponiendo que llegaran a un acuerdo, será un acuerdo con un precio muy, muy por encima. Conozco bien a los argelinos. Es que yo he negociado con Rafael del Pino Padre, el mejor, el más grande empresario de todo el siglo XX. Yo he negociado los grandes contratos de Argelia, que les conozco bien. He ido montones de veces a Argelia. Les conozco, bueno, les conocía a todos la gente de Sonatras de la época. Y son gente que cumple, pero que no son tontos. Entonces, yo no sé si este tío arreglará o no arreglará. Pero si arregla algo, será pagando el gas a una cantidad infinitamente superior. Y ahora nosotros nos tendremos que tragar el asunto, porque sí, porque sí, porque resulta que 37.000 millones de megavatios hora que estarían produciendo ahora mismo las centrales de carbón, a 45 euros, no los pueden producir. Y lo tenemos que pagar a 210. Haber casado, en vez de decir los lugares comunes y las chorradas que estás diciendo, como el otro día, diciendo que vosotros tenéis que arreglar los problemas que deshacen los demás, que decía el indigente mental de Rajoy. Cuando el tío, es que verdaderamente es tremendo, dice que ellos arreglan los temas económicos. Miren ustedes, el señor Rajoy, aparte de ser un traidor porque financió el golpe de Estado en Cataluña, aparte de ser un mentiroso porque engañó a los españoles, es que fue un desastre económicamente. ¿Saben ustedes que por cada euro de PIB que creó este mentecato, nos endundó el 6,6 millones? ¿Saben ustedes que destruyó, cómo destruyó la clase media? ¿Saben ustedes que elevó el expolio fiscal al nivel más alto, el expolio fiscal a las familias españolas, al nivel más alto de la OCDE? Es que verdaderamente que estos tíos se atrevan, que estos tíos osen decir que ellos arreglaron la economía, pero bueno, pero si habéis endeudado a las generaciones españolas para los próximos 50 años, es arreglar la economía que por cada euro de riqueza que crea este traidor a España, porque cometió un delito de alta traición, porque financió el golpe de Estado de Cataluña con ayuda de mi exaluno Montoro, por cada euro nos ha costado 6,6. ¿Eso se arregla en la economía? Hombre, por Dios. Pues ya les digo, procura, procura y luego, claro, dice Casado, bueno, dice, no, yo tengo la solución para el recibo de la luz. ¿Y cuál es la solución que tiene Casadín para el recibo de la luz? Que 13.000 millones de euros de coste los paguen los presupuestos generales del Estado. Pero vamos a ver, Casado, ¿estás loco? Es que no has leído lo que dice el Banco de España. En un año, en un año, de junio a junio, nos ha endeudado estos tíos en 133.600 millones. 133.600 millones. Es decir, para que ustedes comprendan lo que significa 133.600 millones. Esta chusma que nos gobierna nos ha endeudado en un año, tanto como va a recibir de los fondos europeos en seis. Pues ahí queda... Y a Casado nos quiere endeudar más todavía. Pues, don Centeno, yo creo que en esa última frase está la clave de todo. En un año, Sánchez nos ha endeudado exactamente lo mismo que los fondos europeos que van a venir de Europa. Se han fundido la parte equivalente a los fondos europeos. Don Roberto, un fuerte abrazo y cuideos este mucho. Muchas gracias. Y sea bueno. Yo soy todo lo que nos permiten las circunstancias.